Y me voy a presentar esa pelada, mira, mira, ve, a ver, rumba a su curzu, la mujer, ¿cómo es? Oye, no, espacios, espacios, no, 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 ahí despacio, no, no, no habla despacio, ¿cómo es que te llamo? ¿Qué te viene a decir? Que me alquilo con mi novia. ¿Cómo te llamas tú? Ya voy a la paloma, rumba a su curzu, lo voy a la garganta, yo traigo la vasona. ¡Qué cool! ¿Cómo, cómo? No, no, no puedo. Oye, ven acá. Te vengo a presentar a mí. Ve. Me alquilo como novia. Te vengo a presentar a ese señor señor. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no me gusta. Y acá, y acá es mi otra amiga. Ni como amiga, ni como amiga. Y acá es mi otra amiga. Ni como amiga, ni como pana, ni como pana. Pero mira, tremendo cuerpazo. Mira, su buena amiga. ¿Qué más? Ah, me dijo él y como amiga. Ve. Voy a decir, mira, ese cuerpazo que tienes el chino. No, qué gusto. Y es, y es, y es. ¿Ah? Pero usted nunca, 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 nunca ha estado. Nunca ha estado con una mujer. Dormido así, así. Dormido, pero como amiga. Yo tengo otra amiga, ven. Una cita. A la me gusta, le encanta. Este man es el marido Chagüí. Una que es muy buena. Tú sí la conoces, tú sí la conoces, tú sí la conoces, tú sí la conoces, la chagüe. Yo nunca grababa conmigo. No, ni quisiera. ¿Por qué? Porque no, yo soy, yo soy reservada, yo hago con este, con este, con este, con este, pero. No con cualquiera. No con cualquiera, sí. Bueno, ¿y por qué eso es, la mujer, cómo es? ¿Suku-suku, trae el amazón? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Soy la gata, trago y no vomito. ¿Cómo? Trago y no vomito. Ah, ¿qué trago y no vomito? Ahora sí. No puedo, yo no vomito. Oye, pero, ah, pero usted, usted sí tiene pareja. No, ni quisiera. ¿Por qué? Porque no. Pero usted cojo, coco. ¿Qué cojo? ¿Puedo ir a pleno? ¿Qué va a ser, coco? Sí. Nunca, nunca nada, por nada. Pero mire, este muchacho, quién guapo. Mira, mírale, pero no, pero sí lo puedes quitar. No. Pero mírala, mira, de aquí, mire. Sácate la gorra. Mira, los ojos, los ojos, acá. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Tengo tus ojos, no hay nada más. Nada más, ¿no te gusta? No, porque es de los Chawi, entonces. No, no. No, porque este mar es, nosotros lo jodemos. Porque lo tenemos, y se tenemos, pues, le vamos a poner un pompo aquí y te lo tenemos que regalar puede ser si lo coge, si lo coge puede ser oye bueno y por qué la mujer como es la mujer lagarto traía la magiola la mujer lagarto traía la magiola devora palomas por qué que devora las palomas no aquí no se puede un saludo para todos tus seguidores un saludo para cada uno de ustedes yo te admiro tú eres una persona talentosa en serio, muchísimas gracias está perdiendo plata qué dice usted, me creó una página claro, yo te puedo ayudar o pues podemos hacer un programa de farándulas es que me voy a buscar todos los farándulas no, no es que tú no tienes que ir tú no tienes que ir ellos llegan ellos llegan a mi casa no, no, no tú tienes que ir tú tienes que tener un reportero el reportero va tú ten ganas de presentar el programa ya, ya, ya un saludo a todos los seguidores a todos los seguidores saludos gracias a todos los seguidores